¡Qué gusto que nos acompañen en el análisis de Viva la Noticia como cada mañana! Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo para la realidad democrática de cualquier país en el mundo, la libertad de expresión, el libre o la libre emisión de pensamiento que es fundamental indudablemente y que ha generado controversia en las últimas semanas en el país. Hoy hablaremos de este amparo presentado justamente para resguardar algo, insistimos, tan valioso e importante como la libre emisión del pensamiento. Empezamos con este reportaje. La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala denunció y condenó las amenazas a la libertad de expresión en Guatemala establecidas en las modificaciones al Decreto Gobernativo 6.2021, en donde el gobierno del presidente Yamatey impuso estado de calamidad en el país, mismo que no fue aprobado por el Congreso. En el decreto, el gobierno establecía evitar publicaciones que pudieran causar confusión o pánico, las cuales, según la APG y algunos abogados constitucionalistas, era una medida que buscaba aplacar las críticas que se han publicado en los medios de comunicación como denuncia de la desastrosa gestión de la pandemia y la manipulación del sistema de justicia. Esta situación provocó el planteamiento de acciones de amparo para evitar que esto se vuelva a repetir. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Y también saluda a Jorge Laguardia, que tiene información para nosotros en relación al tema, antes de presentar al entrevistado que hoy nos acompaña. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Seguimos hablando de este tema importante. Entonces, compartimos con ustedes información para que actualicemos qué está ocurriendo con la libertad de expresión en tiempos de pandemia. Según lo ha determinado recientemente el Human Rights Watch, es el Observatorio de Derechos Humanos y también el Comité de la Protección de Periodistas, señalan que los guatemaltecos han tenido acceso limitado a información sobre las medidas adoptadas en relación con el COVID-19 y los casos existentes. A su vez, indican que es urgente que el gobierno proporcione a la población guatemalteca acceso a la información oportuna y completa sobre las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia de COVID-19 en nuestro país. La Comisión Internacional e Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron que los países debían proporcionar proactivamente información veraz, fidedigna, sobre todos los aspectos de interés público relacionados con la pandemia. Es importante entonces velar por todos los sistemas y procesos que tenemos de comunicación, evaluar cómo se ha estado manejando también de la mano no solo el término privado, sino también del término gubernamental. Pero para ello, Ricardo, siempre tenemos un especialista. Regreso contigo porque hay más información. Así es, Jorge. Quiero saludar esta mañana a Eric Castillo, el exabogado constitucionalista. Hablaremos del amparo por libre emisión del pensamiento. Y hay varias preguntas que hacerle. En primer lugar, hablar justamente de esta acción presentada y que han planteado contra el presidente de la República por el derecho a la libre emisión del pensamiento. Buen día. Bienvenido al análisis de Viva la Noticia. ¿Qué nos dice al respecto? Es importante señalar que la acción de amparo que promovimos con el colega Freddy Sánchez va encaminada a evitar futuras vulneraciones tanto a la libre expresión de todos los ciudadanos y de los medios de comunicación como en lo que incurrió el señor presidente de la República en las disposiciones presidenciales que quedaron sin efecto derivado de la aprobación que realizó el Congreso de la República el día de ayer. De esa cuenta, con esta acción de amparo, lo que se pretende es reprocharle al presidente la amenaza cierta e inminente de que vuelva a producirse ese tipo de disposiciones ya sea dentro o fuera de un estado de excepción. De tal manera que lo que se pide a la Corte de Constitucionalidad con esta acción de amparo es que se le ordene al señor presidente que se abstenga de emitir cualquier tipo de disposición o mecanismo legal con base en el cual culnere el artículo 35 que le garantiza a todos los guatemaltecos y a todos los medios de comunicación social a que se expresen libremente. Por ejemplo, hoy tenemos todos los medios de difusión, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp. De ninguna manera el señor presidente puede limitar el ejercicio de la población a que se comunique, que se exprese libremente. De eso se trata en cuanto al amparo en uno de sus puntos. Y el otro también va presentado contra el Congreso de la República de Guatemala para que desde ninguna perspectiva legal se vuelva a producir esa omisión de no conocer, ratificar o improbar un estado de excepción. De tal manera que es importante que con esta acción de amparo la Corte de Constitucionalidad por fin asiente un precedente en el que lo ordene a los poderes, en este caso el Ejecutivo y Legislativo, que respeten la Constitución. Que no se abonere por el presidente de la libre emisión del pensamiento y que el Congreso cumpla con los plazos constitucionales. Bueno, indudablemente hay varias preguntas en relación al tema. ¿Cómo podría ser la respuesta, en este caso, de la Corte de Constitucionalidad en relación a esta acción planteada? Claro, es una garantía constitucional, es una acción constitucional con base en la cual se promueve en única instancia contra el presidente de la República y contra el Congreso de la República a efecto de que la Corte de Constitucionalidad, por medio de una tutela interina o amparo provisional, les ordene que se abstengan al presidente de limitar la libre emisión del pensamiento de todos los guatemaltecos y de los medios de comunicación y al Congreso de la República que respete los plazos constitucionales como el que vulneró el artículo 138 constitucional. Y no se repitan, ya sea dentro o fuera de un estado de calamidad, que se resguarden estos derechos fundamentales de todos los guatemaltecos. Indudablemente, su opinión es muy importante como constitucionalista en relación al estado de calamidad que fue improbado por el Congreso de la República. Debería que efectivamente el Congreso de la República de Guatemala jugó un rol fundamental para la defensa del estado constitucional de derecho al decirle no al presidente de la República a un decreto gobernativo 6-2021 que efectivamente restringe todos los derechos a todos los guatemaltecos en un momento en donde ya ha tenido la oportunidad de emitir otros y no se ha logrado mediante un buen manejo de los recursos que lleguen finalmente a toda la población esos beneficios. Entonces, hablando de la resolución del Congreso de la República, me parece muy acertada, no sin antes poder señalar que efectivamente la Corte de Constitucionalidad a mi inicio se equivocó en aquel momento en que por vía del conocimiento de una acción de inconstitucionalidad aprovecha ese momento para poder ordenar al Congreso de la República que realice un acto que ya había omitido hacerlo en donde ya se había vulnerado el artículo 138 de la Constitución. El Congreso no había conocido entre el plazo de los tres días y entonces es un grave hierro, es un grave hierro que la Corte de Constitucionalidad haya argumentado que para garantizar la certeza y seguridad jurídica de la población era viable mantener la vigencia de ese estado de calamidad cuando contrario a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad darle certeza y seguridad jurídica a la población implica que cuando no se ha cumplido con un procedimiento para la implementación de un estado de calamidad cesen las restricciones impuestas mediante ese estado es decir, acá se aplica el principio pro mínimo que la Corte de Constitucionalidad desatendió que es un principio doctrinario de carácter internacional que señala que todas las disposiciones tienen que interpretarse respectivamente cuando vulneran, limitan los derechos fundamentales de la persona humana y en este caso realmente para tutelar ese principio para tutelar a la población había que mantener obviamente de una vez inviable la vigencia de este estado de excepción en otras palabras, la Corte de Constitucionalidad interpretó indebidamente cómo debía aplicar la seguridad y seguridad jurídica para todos los guatemaltecos ¿Qué precedente marca esta situación de no aprobar el estado de calamidad dentro de la realidad política y por supuesto social del país? No podemos estar año tras año, gobierno tras gobierno reiterando ese tipo de excesos de los organismos de poder especialmente el organismo ejecutivo y el Congreso de la República de Guatemala es importante que se fije y se asiente un precedente donde la Corte defina claramente como guardián de la Constitución o defensora de la Constitución señalarle ya incluso posteriormente de manera doctrinaria a todos los órganos de poder que de ninguna perspectiva pueden vulnerar la libre emisión del pensamiento de todos los guatemaltecos y menos aún que se limite a los medios de comunicación el derecho que tienen de informar a todos los habitantes de la República porque eso es lo que le garantiza conocer qué es lo que está sucediendo en este estadio dentro de nuestra bella Guatemala así también que se siente un precedente que cada vez que ocurre ese tipo de tramitación o trámite de un estado de excepción no es posible que se esté repitiendo ese tipo de omisiones por parte del Congreso de la República precisamente por el caos social que esto genera recordemos mi estimado doctor que acá lo que se estaba discutiendo era si estaba vigente o no la limitación, la restricción a las libertades individuales y con la libertad individual no se ruega y menos aún con la dignidad de todos los guatemaltecos por eso es importante que se le ordenen a estos órganos de poder del estado que se abstengan de vulnerar la constitución y mejor aún empiecen a respetarlo Muchísimas gracias Eri Castillo el es abogado constitucionalista hoy hablamos del Amparo por la Libre emisión del pensamiento en Guatemala un tema, insistimos, fundamental dentro de la realidad y del contexto democrático del país ¡Gracias!